De esa época datan algunos de estos valiosos objetos que forman parte de la exposición Chile antes de Chile que fue inaugurada esta noche en el Museo de Arte Precolombino de Santiago. Como es una antología, como una selección, teníamos que afinar un poco el foco y lo primero fue fundamentalmente ver aquellas piezas que de un punto de vista artístico se sostenían solas, eran realmente importantes desde esa perspectiva. Las piezas de Aguita son una de las mejores que tenemos en este momento en exhibición. La complejidad de esta muestra demandó casi dos años de trabajo a una treintena de expertos. Ellos tuvieron que recolectar, trasladar y muchas veces restaurar estas piezas. En total son cerca de 300 objetos, como mantas, vasijas, piedras talladas e incluso tres momias provenientes del norte del país. La exposición Chile antes de Chile estará abierta al público durante un año y se espera que será visitada por cerca de 100.000 personas. Sí, en 97 ya teníamos hace tiempo decidido que nosotros teníamos que volver a Chile. Y fue una idea que extraje yo. Yo tenía una vieja influencia de mi padre, que él me había hecho leer a Benjamín sobre el caso. Chile es una loca geografía, el libro que a mí realmente de alguna manera lo tomé para plantear esta idea de fragmentar Chile. Porque él, si uno recuerda ese libro, los capítulos son diferentes regiones del país. Entonces, con esa idea dijimos, bueno, ¿y por qué en vez de dar este discurso unitario de un solo país, por qué no asumimos que son diferentes países? Chile es seis países, en el fondo. Y, bueno, me costó, siempre ha habido un tema que ha dividido acá en el museo, que es si realmente nosotros incorporamos Pascua o no incorporamos Pascua. Si Rapa Nui es parte de un discurso o no. El reparo para poner Rapa Nui dentro del museo es que no pertenece a todo el proceso americano. Y en ese minuto primó, sí, incorporarlo. Cuando hicimos Chile antes de Chile, por ejemplo, una parte importante de esa exposición fue ir a, ¿cómo se llama?, a buscar piezas. En que fuimos Pancho, Lacaro, José Pérez de Arce y yo. En 97. En 97. Y hicimos un viaje por el desierto, estuvimos en lugares también, y el trabajo con José Pérez fue muy fácil, cosa que casi nunca lo es, digamos. Fue muy aceptado toda la relación entre la cura y la exposición por la integración de José Pérez en ese viaje, que fue un verdadero trip. Con muy pocas piezas, hicimos una selección muy básica. Hablamos del país donde el agua es oro, o el país de los bosques, para la Ucanía, o donde, no sé, de los hielos, no me acuerdo. En fin, pero de alguna manera fuimos reflejando ese país dividido, distinto, que es mucho más real desde el punto de vista cultural y prehispánico. La realización de esa exposición de Nueva, esa exposición era imposible de hacer ahora, porque era como un decorado de teatro, ¿no? Y yo lo incorporé, pero en su época era un colchino vedoso, divertido, rompedor, me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!